Hoy me he despertado cabrón y me voy a liarla Solo quiero salir y fundir con mis panas Olvidarme los problemas, olvidarme las danas Que vengan los que quieran, estamos haciendo lana Hoy me he despertado cabrón y me voy a gastarla Tenemos problemas pero no nos amargan Sabemos fronteado, ya ninguno nos carga Tenemos el futuro más cargado que la espalda Yo no guardo nada, mami, todos los fulminos Nos gusta fumar las mujeres y el vino Bastarnos el dinero, somos chicos finos Lo gastamos en ropa, cara, mami, no en casino No guardo nada, mami, todos los fulminos Nos gusta fumar las mujeres y el vino Bastarnos el dinero, somos chicos finos Lo gastamos en ropa, cara, mami, no en casino Y así se ponen cuatro a las cuatro, bien lo agarramos Tú te metes pa' encima a la cima mientras perreamos Fulmino en Paris y en Mari, no quiero ningún Ferrari Estoy goceando con el Javi, mojo los mai pa' tu daddy Baby, tú dale al peri, con nosotros te la movemos Si tú lo tienes bien rico y te canto cuando lo hacemos Cometo doble delito si te lo engancho y prendemos Y que lo tienes maldito y yo te lo devoro entero Que esta vida está pa' disfrutarla Y pa' mandar carajo' el que te dio la espalda Y yo sigo pa' arriba, voy a romper la Habana Y por encima a mí ya nada más que la mama Y voy pa'l party, voy a romper la discoteca Tengo la gracia y yo solo prendo manteca En piqueta y mi pano se echa la vereta Pues algún fake que arrancarle la careta Y voy pa'l party, voy a romper la discoteca Tengo la gracia y yo solo prendo manteca En piqueta y mi pano se echa la vereta Pues algún fake que arrancarle la careta Yo no guardo nada, mami, todos los fulminos Nos gusta fumar a las mujeres y el vino Bastarnos el dinero, somos chicos finos Lo gastamos en ropa cara, mami, no en casino No guardo nada, mami, todos los fulminos Nos gusta fumar a las mujeres y el vino Bastarnos el dinero, somos chicos finos Lo gastamos en ropa cara, mami, no en casino Hoy me he despertado cabrón y me voy a liarla Me voy a liarla Me voy a liarla Me voy a liarla Solo quiero salir y fundir con mi pana Fundir con mi pana Hey Zek, did you like this beat? Dímelo J Díaz, bebé Dímelo Tito Dímelo J Díaz, bebé Tito el Ocho Dímelo J Díaz, bebé Dímelo J Díaz, bebé Dímelo J Díaz, bebé A.R. Music A.R. Music Eh, eh, eh Los que tienen las gones Eh, los nenes que te ponen Dímelo J Díaz, bebé Gracias por ver el video.